No es amigo mío, es una... Yo no me meto en estas cosas, ¿vale? Yo no me meto en estas cosas de polémicas y tal, porque es que me aburre mucho. Hemos conseguido el tren del hype uno solo, pero en una hora y pico volveremos otra vez al tren del hype. Mira, aquí está. Mira, dice Bujarín, el libro de la cárcel es una gozada de leer, los relatos son cojonudos. Muchas gracias, Bujarín. Y hay gente que me escribe de, oh, no sabes escribir. Un tío que escribe con fetalotografía en Twitter. Que no ha hecho nada en su vida y que no se lo ha leído. Pues gente, es que su opinión no vale nada. Yo lo siento, pero esa opinión no vale igual que la de una persona que se lo ha leído. Es que es así. Bueno. Mira, pongo esto. Es que vais a flipar, de verdad. Insua, de verdad, a veces... Yo no creo que sea un tío que sea tonto, ¿sabes? Creo que es raro. Raro de que no sabe tratar con la gente y un tío extraño a la hora de hablar. Es un tío extraño. O sea, es un tío muy, muy, muy extraño. No creo que sea tonto, ni que sea un limitado, ni nada por el estilo. Simplemente creo que es obceca y a veces tiene un nivel muy bajo. Muy bajo y muy de que cualquier persona que no sea un palmero se ríe de él. Y luego él dice, oh, falacia. Sí, él conoce a todo el mundo. No, no. Es una forma de hablar y es una tendencia general que se puede ver en estas cosas que haces. Entonces parece que él es el único que tiene la razón absoluta. Y en cuanto le criticas algo, el otro día llamó a imbécil a Fermín. A no sé quién le llamó idiota y le bloqueó. En mi Twitter. Por el simple hecho de llevarle la contraria y que le dijeron que era muy pesado. Eso no es insultar. Decir a una persona que está siendo muy pesada en una actitud no es insultar. Y él se puso a insultar y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pues yo me lo pasaron y reaccioné a ello en Twitch. Él cree que le he hecho un super vídeo, pero no es verdad. O sea, me he puesto aquí en un momento que estábamos aburridos y he dicho, bueno, voy a ponerme a hablar de alguien en Twitch. Porque no le quiero dar publicidad a este tío tampoco. Porque llegamos a mucha más gente que él. Es que hay comentarios por ahí diciendo, creo que se quiere subir a tu fama con su pequeño canal de YouTube. Y es como si tengo más seguimiento que él. Y llevo dos días. Él lleva un montón de tiempo en Twitter. Vamos a verlo. No sé cuánto tiempo lleva. Creo que lo pone, ¿no? Sí, sí. Entras, pone desde el 2012, chaval. Vale, o sea, lleva nueve años. Y tengo yo más seguimiento que él. A ver, en Twitter no, porque llevo un año. Pero en YouTube. Es que tengo más que él en Twitter y más que en cualquier cosa suya. Y llevo a mucha más gente que él. O sea, es objetivo. Y dice, no, la calidad. ¿La calidad de qué? Pero si este tío qué calidad tiene. Si se vuelve loco. Si no sabe hablar. Si le trajimos a un debate al canal y se volvió loco. Y todo el mundo pensaba que era un esquizofrénico. Fue mi primera prueba y lo pasé fatal. Era como, no sé qué hacer. Pero qué nivel tiene este tío. Será en sus libros. Pero en cuanto él habla. Madre mía, por favor. Aparte de que aburran las piedras. Solo dice sandeces. No sé. Yo de verdad que es que hay mucho palmero que vamos. Bueno, podéis ver que me sigue. Porque es que ahora va a decir que no sabéis quién soy. ¿Vale? Bien. Me sigue. Cada dos por tres está escribiendo en mis cosas. ¿Vale? Señalándome directamente. Diciéndome. Ah, dirá. Falacia. No es cada dos por tres. ¿Qué es cada dos por tres? Bueno, pues cada dos semanas, más o menos, o tres, mínimo, me interpela en mi Twitter diciéndome gilipolleces de estas. ¿Vale? Él escribe de mí. No yo de él. Yo normalmente le contesto. Con bastante educación, normalmente. Pero hay veces ya que este tío cansa. También Vidal, o el que haya puesto el título, es un cabrón. Porque lo ha puesto Pedro Isui en el nacionalismo rancio. Yo no pongo los títulos. ¿Vale? Yo tengo gente que me ayuda, que hace los... ¿Qué? El Robert no pone los títulos, es verdad. No. Le ponemos todas las cuerdas. En plan de, no, hay que poner esto. Claro. Y yo esto no sabía que lo habían hecho. Yo hubiera dicho que no pusieran esto porque se iba a ofender. Porque el contenido del vídeo, si lo fijáis, tampoco es muy ofensivo. Estoy siendo más ofensivo ahora y tampoco tanto. ¿A mí este tío me parece un nacionalista rancio? Sí. Obviamente. Pero yo no hubiera puesto este título. Pero bueno, si tú lo ves, tampoco es tan faltón. Él, sin embargo, sí es muy faltón. De hecho, aquí... Mira lo que ha puesto. Frente obrirismo. Enfermedad infantil. Y es como, mira. Tú eres un derechista, ¿vale? Que hubieras estado a la derecha de Kauski en esa época. No te pongas aquí como a parafrasear a Lenin porque eres un reaccionario, Insua. Chica hablando de Alfonso VIII, ¿vale? O de Alfonso X. Y no te salgas de ahí porque fuera de ahí, de verdad, solo dices desvaríos. Y esa es mi opinión. Ahora dirá, oh, porque está obsesionado. De verdad, todo el mundo con el que hablas es así. Parece un perturbado. Y entonces debería de cambiar el rollo o dejarnos en paz o, bueno, ir insultándonos él solo y nosotros ignorarle. Cualquiera de las opciones nos vale, ¿vale? La última también nos vale. Me recuerda a los Simpsons cuando Reagan empieza a golpear ahí como un muro del McDonald's. Y dice, hay que destruir, hay que destruir el muro. Pero el muro ya cayó y él está ahí, hay que destruir el muro. Pues así, en plan, loco con nosotros. Dice, con tal de no acabar cuantas naciones ahí en España, es como, tío, te hemos pasado los documentos. Lo ponen los documentos. Porque lo de las naciones sí lo ponen los documentos. Te he dicho que te envío los documentos nuevos del Frente cuando estén. Del Congreso Fundacional. Le he dicho todo. Pero él está como Reagan, en plan, loco, golpeando la pared, sin ni leérselo. Es una persona que opina de algo. Cuando te han pasado el documento para que lo critique si quiere, ¿vale? Eso no es de alguien con una gran altura intelectual. Eso es de ser un indigente mental. Porque si yo quiero criticar a Insua y estoy criticándole en algo que no es correcto y él me lo pasa y me dice, toma, crítícame. Crítícame lo que quieras. Pero esto es lo que pensamos, ¿vale? No te lo inventes. Y tú sigues haciéndolo. La gente que no son sus palmeros va a pensar que, como él le dijo a Fermín, que es un idiota. Pero es que él sí lo está haciendo. Y dirá, oh, qué insulto ya. Pero es que donde las dan, las toman. O al revés, donde las toman, las dan. Me da igual, Insua. Porque me van a decir, no, en 1726, ese refrán. Bueno, me da igual, Insua, de verdad. No me importa tu vida. ¿Vale? Ni voy a hablar de tu físico como hace Ernesto Castro. No lo voy a hacer. Enorme. Es el mejor que yo. Solo me reí porque fue muy gracioso Ernesto Castro. Pero ya está. No te faltaba nada de eso, ¿vale? No pasa nada. Bueno. Dice, este sujeto. Contra el canal. Este sujeto. Roberto Vaquero. ¿Vale? O sea, me sigue. Me etiqueta. Ha venido a mi canal y cada dos o tres semanas me da la baturra. ¿Vale? Bien. Atentos, ¿eh? Creo que se llama. Vamos a ver, Insua. Si me has etiquetado. Me sigues. Has venido. Me hablas. Sabéis perfectamente cómo me llamo. No te hagas el guay. Porque todo el mundo sabe que me conoces. Bueno. Seguimos. Dice, es capaz de insultar. Sin más. Hola, Insua. Hola. Insua. Has sido tú todo el rato. O sea, es una réplica lo que tú haces. Si tú insultas a alguien, es normal que la gente te hable en el mismo tono que tú estás hablando. Lo contrario es distorsionar la realidad. Dice, falacia domine. Pero es que él ve las falacias de una manera muy, muy, muy subjetiva. También os lo digo, ¿eh? Si seguís sus redes, es su visión de las falacias también, ¿eh? Dice, aunque no creo que este chavalín, chavalín. Es que si yo cojo y digo que es un viejo raro. Raro. Que parece que tiene malformaciones. Y que está loco. Y que no sabe de lo que habla. ¿Vale? Y que es como un viejo chocho, en plan de... ¡Venga, Dino Tuyo! ¡Alfonso X! Y que la gente le ve como a Regan en los Simpsons. Si yo dijera eso, se volvería loco. Y me diría, ¡oh! ¡Me estás insultando! Y no sé qué. Pero es que él lo hace. Chavalín. Chavalín. Dice que porque no tengo 67 años, o los aparento. Es que, de verdad, aunque tuviera 67 años, no pasa nada. ¿Vale? La edad es un número. La cuestión es lo que haces con tu vida. Eso es como si yo me pongo a decir que parece que tiene 67 años él. Mal llevados. Pues seguro que se enfadarían y me llamarían edadista y no sé gente porque él lo puede hacer. Y si lo hago yo, le estoy insultando. En vez de escribiendo, porque es que es el caso. Pues no. Pues no. Robert es la definición de chavalín, ¿eh? Te dicen chavalín, ¿te imaginas a Robert? Claro. Y un amigo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y el tío, hostias. Hostias, el chavalín, ¿sabes? Muy guay, el chavalín, ¿cómo ha crecido? Es que es ridículo, tío. Mira, aquí Fermín se está riendo de él. Y la respuesta, atento, de este señor, que es, bueno, estamos hablando de marxismo. Es Gustavo Bueno, que es como, nos da igual Gustavo Bueno, o sea, me da lo mismo. Y es este tío. Este es el prototipo de rival nuestro en redes. Ostras, esto es muy épico. Este tío, ¿vale? Este tío es el, vamos, el killer que tiene Pedro Insula contra nosotros. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Hora de aventuras. Cuidado, hora de aventuras. Sí, sí. Es que de verdad, qué gente. Qué gente, tío, qué gente. Es que, de verdad, tenemos unos enemigos muy indignos. De verdad. Porque ese tío dice, la idea de nación ya está rebatida aquí. Pone un libro de Gustavo Bueno, es como, tío, habla poco tú, venga, intenta darnos una cuenta. Pero es que, además, hay gente que dice, oh, está insultando a Gustavo Bueno. No, me estoy riendo del tío este. En fin, o sea, no le busquéis aquí siete pies al gato. Es que no. Es que no, pero es que de verdad que, no sé. Es que este será el mejor que tienen. O sea, son todos así. Pero porque se refiere a otros. Si dieras sus propios argumentos, a lo mejor sería una locura. Mejor así. Es que no quiero hablar porque luego me dicen que soy un bullying y no sé qué, pero... Es que yo me acuerdo de este tipo de gente, de cuando éramos más pequeños. Me acuerdo de ellos. Es que han crecido y han aparecido aquí. Pero es que son los típicos. Son los típicos del libro. Porque no estamos en Estados Unidos y no serían el school shooter de estos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Son ese tipo de gente de, tengo miedo, pues, cojo una escopeta y me voy por ahí. Pues, así son. De verdad, son ese tipo de gente. Que tienen problemas para relacionarse y son gente, pues, es que no está bien. No está bien, es que no hay más que echar un ojo. Ahí me dirán, esto es lo haciendo del payaso, no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, sí, lo que tú quieras, pero no soy un school shooter. Es que son niveles diferentes. Me lo imagino en casa, así. Abrazado a rodillas, loco ahí, no sé. Da miedo. Pues entre 45 y 67, le he hecho yo, pero bueno. Me encanta cuando roban y dice, yo no quiero decir esto. Ya, pero es que se está como riendo de la edad, no sé qué. Y es como, tío, Inswa, de verdad. Sí. De verdad. Que es que pareces el perturbado de los Simpsons, de verdad. Es que tú no puedes decir a los demás lo que son o que no son. Es que falta el respeto. La blafada dice que se insultamos. Y él, pues donde las dan las toma, en Inswa. A mí que me cuentas. Ojo, que a Lesba ha regalado ya dos suscripciones. Muchas gracias, a Lesba, que estás a tope, amigo. A tope. Y gracias a, bueno, Kaunedo, que creo... Ah, bueno, se ha suscrito también antes, hace cuatro minutos. Gracias, tío. Bueno, señores, hoy ya sabéis que este directo también es para apoyar el crowdfunding. Vamos a poner un mensaje que se necesita poner, ¿vale? Dice, estos buenistas son un desmadre. Dice, una vez en una conferencia Jesús Maestro se enfrasqué en una pelea, no sé si con Inswa. Dice, casi a los puños. Ah, no, no. Con un pintor por una discusión sobre el inconsciente. No, tío, no puedo. Es que imagínate que nos pasa a nosotros con uno de estos en van de... El knockout sería la esa. Knockout en conferencia, no sé qué. En van y viene ahí... ¡Pah! Inconsciente. Un knockout dialéctico, chicos. O no, sí. Es que de verdad que son muy locos, ¿eh? Hay un ámbito de esta gente, hay otro que no, ¿eh? Pero hay algunos muy locos, pero en un sentido de que, no sé, en otra época hubieran estado en algún tipo de institución, no sé, que les ayude, porque, no sé. A mí te digo que es porque no salen mucho a la calle, ¿eh? Porque eso también te vas puliendo cuando hablas con la gente normal y la gente piensa diciendo a ti y tienes que aprender a convivir. Claro, cuando no te relacionas con nadie, a ver, de pequeño, pues crean unos problemas, abrazan a Gustavo Bueno y ya pues... Ah, bueno, sí, sí, está claro. A Gustavo Bueno o a cualquiera, ¿eh? Estos siempre tienen... Sí, toda esta gente coge a un personaje, le abraza y ya está. Como un clavo aliento. Eso, no, Roberto, que defienda a Stalin como si fuera no sé qué. ¡Oh, oh, oh! Y luego le salís a hablar de Gustavo Bueno, que no es nadie, en comparación... Claro. En comparación de para mí, de lo que ha aportado la humanidad a Stalin y a Gustavo Bueno, pues no sé. No me da la escala. Que me critiquen si quieren, pero es que lo veo así. Y es como, criticas cualquier cosa, por ejemplo, cuando habla de los empresarios o del sindicalismo, de cuando tienen declaraciones ultra reaccionarias. No, eso es la segunda época, en la primera... Venga, le tapasé. La segunda época, ¿eh? Hay dos primos de Rivera y hay dos. También, también, también me dicen eso, los franquistas, sí, sí. Mira, es de coña. ¿Sabes cuál es la etapa que me gusta a mí de Stalin? Toda. Fundamental para entender a Lenin. Es alguien que es muy posterior. Es verdaderamente ridículo. Es ridículo. No tiene más. Aquí nunca os vamos a decir que no leáis a nadie, pero, señores, hay un fandom ahí que no tiene ningún sentido. No lo tiene. Dicen que te subas un pelín el volumen. Vale, es que lo tengo en automático. Voy a subirme un pelín. No, 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 no.